Buenas noches familia, seguimos con el tema de las armas incas, esta vez sobre las armas de cuerda. Comenzaremos con el arma nacional, Aguaraca, una onda de piel de vicuña, bueno aukenio camélio, con una capacidad bastante letal a los 150 o 200 metros, que era capaz de derribar a un pez español con el morrión puesto. Era el arma de mayor eficacia en relación costo-beneficio, ya que podía sacar de combate un guaracazo a un caballo, que pongámosle, costaba unos 200 ducados en España y ni que se diga traerno, y con esos 200 ducados era el equivalente a la paga de 20 hombres. Los cronistas hablan también de esta fantástica arma de uso nacional, Aquí vemos un poco lo que nos dibuja Poma Ayala. También el padre Bernabé Cobo, en la historia del nuevo mundo, nos cuenta De lejos peleaban con ondas hechas de lana o cabulla, cáñamo de aquel país, en que eran grandes certeros, cruzabanlas casi todos los de este reino, particularmente los serranos que eran extremados honderos. En los mismos comentarios reales de los incas vemos Lo mismo les hacía hacer con las ondas, mandándoles a tirar a puntería y a lo largo. Obviamente tenemos la clásica imagen dejada por Guamán Poma Ayala. Otra arma que vamos a ver es la boleadora o Ayo Inca, arma también adaptada al enfrentamiento con los chancas que tuvo Pachacute. Constaba de piedras o bolas de bronce, después de la reforma de Pachacute, de unos 10 centímetros, atadas entre sí por largas tiras de cuero de eugénido, que se podían usar como arma o método de captura, siendo soltada en esta última manera, o como masa sin soltarla a manera de mayal. Fue un eficaz medio para comprometer la caballería enemiga. Nuevamente la razón costo-beneficio. ¿Qué nos dicen nuestros cronistas? También tenemos de Don Alonso Enrique Guzmán, el mismo de compañero, no? Y otra manera de armas que llaman a ellos, que son de esta manera. Tres piezas redondas metidas y cosidas en unos cueros a manera de bolsa, puestas en unos cordeles con tres ramales atada a cabo de cordel puesta a su piedra. De largo de una brasa, todo uno. Una brasa española era un metro con 67 centímetros. Y de donde los andenes y abarradas las tiran a los caballos. Nuevamente tenemos referencias gráficas de Waman Poman. Como vemos, estas armas eran baratas de hacer. En evolución de esta última goleadora, o Aiyu, se obtiene la champi boleada a manera de manguales. La punta de masa atada a la soga, que extendía el rango de daño que sumaba al peso de la punta, la aceleración y fuerza cinética, capaz de atravesar un casco, ocasionar graves daños, contusiones, heridas abiertas que eran muy propensas a la infección. Espero, estimada familia, les haya resultado entretenido este nuevo video. Espero den like, espero compartan y comenten qué nuevas armas les gustaría que toquemos. Eso ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!